Cuando yo tenía tres años a mí me gusta dibujos ánimos como una niña y después de como ver estos personajes viajar al espacio él dibujó ánimo los backyardigans y con ellos hacen estas aventuras imágenes y uno fue un viaje al espacio y a Marte entonces después de ver eso yo quería ser como amigos con ellos y viajar con ellos y entonces yo pregunté a mi papá si era posible que yo pueda viajar con ellos desde este momento yo continuo a preguntar para fotos, vídeos y todo sobre espacio Mi padre y mi familia sabí que a mí me gusta espacio mucho mucho y fue una coherencia que nosotros descubrí el campamento de espacio en Alabama en los Estados Unidos yo pude ver cohetes, yo pude hacer simulaciones de astronautas, simuladores y desde ese momento yo fue si es algo que yo realmente quiero hacer porque este campamento fue muy muy divertido Yo pienso que mis amigos y mi familia realizan que es algo real, algo que yo realmente quiero hacer La segunda vez que fui a un campamento de espacio fue como ocho años yo quiero uno de los trajes azules que yo tengo ahora pero yo fui muy pequeño entonces yo no pude tener uno pero mi padre busque uno pero fue un azul muy muy oscuro y no fue el azul correcto pues a todas las personas dicen tu es como un blueberry hoy y durante el día blueberry puedes hacer eso entonces ahora es mi apodo y desde mi primera vez a un campamento de espacio ellos explican si hay radiación, la temperatura, no hay oxígeno entonces yo aprendí esas cosas pero yo no sé, no me da miedo mucho porque yo sé que estas personas están trabajando muy duro que los astronautas tienen esta seguridad y hay muchas misiones que van al espacio y solo hay un poco, unos que no se van exactamente perfecto yo habló con ella cuando yo tenía nueve años y yo pregunté a ella cuando decidió que tú quieres ser astronauta y ella decía, yo tenía nueve años y ahora yo estoy astronauta y fue un gran momento y porque yo pude ver que si tú puedes tener un sueño cuando tú estás pequeño y trabajar y trabajar y un día realmente tener este trabajo porque ella a nueve años decir que ella quiere ser astronauta y ahora yo miro a ella está viajando al espacio hay situaciones que fue difíciles como la educación, los entrenamientos yo soy feliz cuando yo estoy haciendo, son divertidos entonces sí, yo sé que algunos momentos son difíciles y son duros pero también yo estoy preparando y es otro paso que yo estoy más cerca a mi sueño 2 2 2 2 2